Ando con ganas de verte Pa' hablar cosas del amor Para decirte lo tanto Que sufre mi corazón Quiero que estemos juntitos Para sentir tu calor No te ofrezco las estrellas Y todo el agua del mar Para mí eso es imposible Yo no te lo puedo dar Solamente mi cariño Que es muy puro y muy formal Las promesas con el tiempo Empiezan a desmentir Para que ofrecen riquezas Y no se pueden cumplir De ricos que nunca gozan Y el pobre siempre es feliz Debemos de ser conformes Con lo que mi Dios nos da Algunos nos da tristeza Pero otros felicidad Solo el que se encuentra arriba Quien sabe por qué lo hará Prefiero seguir de pobre Y amado por ti Y amado por ti mujer La pobreza no me importa Teniéndote en mi poder De nada sirve el dinero Si no tengo a quien querer Las promesas con el tiempo Empiezan a desmentir Para que ofrecen riquezas Si no se pueden cumplir De ricos que nunca gozan Y el pobre siempre es feliz